La Alcaldía de Monagua realizó la noche de este sábado, la décima fecha del Campeonato Nacional de Motocross 2019, en la pista extrema del Paseo Surotlán. Mire que hoy tenemos el cierre del Campeonato Nacional de Motocross aquí, con más de 100 corredores participando, y además corredores de Honduras, corredores de Guatemala, hermanos centroamericanos, que vienen como atractivo especial a competir a este evento. Tenemos una gran cantidad de hermanos aquí instalados desde temprano, me llama la atención la puntualidad de los queridos fanáticos del motocross, y no es para menos. Más de 100 motociclistas, en 17 categorías, fueron los encargados de poner a rugir los motores en este torneo donde participaron Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Pues la experiencia que tengo no es tan alta, pues porque ya tengo bastante de no correr, ya tengo exactamente como tres meses de no tocar una moto, de no probar una pista, pero gracias a Dios todo va bien ahorita. La experiencia que yo tengo, verdad, es de 14 años, he corrido novato, pre-experto, experto y actualmente por la edad, verdad, la categoría veterano, verdad. Además, pues que el día de hoy creo que la alcaldía se lució, verdad, gracias al buen gobierno de Nicaragua. Yo pienso que también apoyado por el compañero Daniel, pues este evento se está dando. Este es uno de los últimos eventos deportivos que realizará la alcaldía de Managua, donde hubo una excelente asistencia de las familias nicaragüenses. Con imágenes de Fernando Selva, Joshua Daniel Zapata, Multinoticias.